confirmados, uno de ellos fallecidos y el otro catalogado como sospechoso. Ese es el balance que actualmente deja el virus santa en el país, casos que solo han ocurrido hasta ahora en la región de Los Lagos y específicamente en la zona de la provincia de Palena. Es por ello que en su visita al hospital regional, la subsecretaria de salud destacó la idea del intendente Harry Jurgensen de potenciar la vacuna contra el ANTA que ha sido desarrollada por el equipo investigador de la Universidad de Concepción y que ayudaría a conllevar posible nuevos contagios. El ministro particularmente se ha juntado no solamente con las personas que están en estudio esta vacuna sino que con intendentes de la región por la posibilidad de financiamiento. Como Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud está dispuesto a patrocinar la vacuna, cualquier estudio, la verdad que el estudio, cualquier estudio de vacuna, de medicamentos, el Ministerio de Salud puede patrocinarlo. Sin embargo, los recursos tienen que ser financiados ya sea por parte de instituciones que financian estudios. El Ministerio de Salud no tiene recursos para financiar estudios científicos. El Ministerio de Salud puede patrocinarlos, efectivamente. Es más, el mismo ministro Emilio Santelices se ha reunido con intendentes de la zona para que en un corto tiempo pueda existir esta vacuna que, paradojalmente, ha sido desarrollada por una biotecnóloga puertomontina. El ministro se ha juntado con intendentes de la región para ver la posibilidad que estos estudios puedan llevarse a efecto. Mientras, se está desarrollando una serie de reuniones con el ministro de salud argentino para analizar la situación que allí se vive con los cerca de 14 fallecidos y 29 casos de anta. Eso sí, al otro lado de la cordillera se está dando un contagio persona a persona. Han tenido un brote importante en la región de Argentina. Sin embargo, hoy día es un brote que está controlado. Han tomado medidas bastante estrictas ellos con respecto al tema de prevención y sobre todo para evitar la promulgación de este virus. Los casos que ellos han tenido han sido contactos de persona a persona. Por lo tanto, eso les ha exigido tomar medidas mucho más rigurosas. Hoy día, afortunadamente, el brote, particularmente en la región, está controlada y, afortunadamente, en Chile nosotros estamos monitoreando con personal específico de epidemiología de Santiago y de la región, junto a la Ceremi, se ha ido monitorizando para que esto sea controlado. Serán los resultados del Instituto de Salud Pública los que finalmente determine si el último caso sospechoso es o no un cuadro de anta. Mientras tanto, el Ministerio de Salud pretende establecer en un corto plazo reuniones y lineamientos de cómo desarrollarán el apoyo a la iniciativa de la vacuna contra el anta.